Bolivia realizó un primer envío consistente en 10 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Irma en Cuba. Arroz, harina, agua y otros alimentos junto a bitualla son parte de la ayuda humanitaria que el Estado a través de Defensa Civil envía a Cuba para los damnificados del huracán Irma. Es debido al desastre que ha habido por el huracán Irma, entonces ha dispuesto el hermano presidente que se apoye con todo lo que se puede. La ayuda que se está brindando es a la hermana República de Cuba y estamos transportando 10 toneladas de ayuda humanitaria que consiste en víveres, bituallas y aguas. El responsable departamental de Defensa Civil ha informado a los pormenores del viaje que es el primer envío de ayuda humanitaria al país caribeño. Tenemos planificado 11 horas de vuelo hasta la hermana República de Cuba. ¿El primer envío que se va a hacer? Sí, es el primer envío que estamos realizando ahora. ¿Van a enviar otro tipo de ayuda más adelante? Se va a enviar, también se va a apoyar con material de construcción.